En el barrio nadie cree la farsa Que inventas, toda tu historia es falsa No vives lo que aparentas Eres como un niño que está jugando a ser narco Crees que manejas droga y la droga Te tiene flaco Vinges que no le tienes miedo a nada Y siempre duermes con un arma en tu cama Bajo tu almohada, los que se dicen tus amigos Solo están por conveniencia No se quedarán contigo cuando dicten tu sentencia Buscas ser un capo, no te importa Lo que cueste, pero que será de los que amas Cuando te llegue la muerte Tu vida no la salva Prada ni Rolex de oro Pero tu sin Dios no tienes nada Y yo con Dios lo tengo todo Y mientras tanto que el mundo está loco en la chula Tu vives confiando en drogas y en pistola Quieres el man de la zona El superman en persona Pero yo vengo con Cristo y el mundo no me impresiona Yo, 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 yo Con Cristo estoy relajado, esta vida está buena Ni Mari ni lo que era, ni Mari ni lo que era Con Cristo estoy relajado, esta vida está buena Es con Dios que el imposible, inalcanzable es accesible Si la prueba es tan palpable, quien dijo que era invisible Nadie evitará, ni se opondrá a tu propósito Solo debes creer, ya en tu vida tendrás éxito No miento, soy honesto, yo lo he visto, deja el pisto Por eso es que yo te insisto, busca a Cristo, escucha esto Rap para papá, brother, no se me atarante Si yo sé que hacer el mal suena un poco interesante La paga del pecado escrito está, solo es la muerte Tomar del buen camino solo es vida para siempre Si eres valiente, cáele, dale, acéptale en tu cora De mi señor para el mundo, home, hoy te llegó la hora Yo vivo bien confiado, aunque no ande armado En un carro blindado, con escoltas a mi lado Yo vengo preparado con rimas como saeta Que tu corazón penetran pa' que dejes la chupeta Con gente ya bien experta, que nunca sea vergüenza Transformar este planeta, firme vamos a la meta Sin metra o vereta, o una R40 Porque lo que siembras, eso es lo que cosechas Acechas contra mi ansioso por ya ver mi fin Eso no te toca a ti, lo decide Elohim El que me defiende a mí, el que dio su hijo por ti Pa' que pueda echar vivir a tus problemas de desfile Ni party, ni lo que era Ni mar y ni botella Con Cristo estoy relax Esta vida está buena Ni party, ni lo que era Ni mar y ni botella Con Cristo estoy relax Esta vida está buena Ey mi compa, conmigo viene el Omnipotente El que me ha transformado El corazón y mente Si él está conmigo, contra mí pues nadie puede Él es mi padre, yo su hijo El que me protege Dios poderoso gigante, siempre delante En el confío El que derriba murallas y tumba barreras El que está conmigo Nunca he tenido miedo Y menos ahora, siendo un ministro Para que quiero dinero, la fama Yo prefiero de mi Cristo El único aquel que puede transformarte El que cambia tu vida En una obra de arte El único aquel que puede rescatarte Ya déjate de tonterías Pon punto y aparte Ey, piensas que controlas bro Pero aquí no controlas tú Ey, piensas que controlas bro Pero aquí controla Jesús De la muerte no te salva Ni el dinero, ni tu arma Aunque seas el más gasta Puedes tenerlo todo Pero perder tu alma Hay gracia ante sus ojos Yo me gozo en su presencia Haciendo su voluntad Mi alma se deleita Llevamos el mensaje Tenemos el talento Tenemos la rima Tenemos el unción El avance es para el king Quiero exaltarle y darle honor El micrófono está en on Mi corazón está humillado Damos pasos firmes Yo soy fiel a su llamado Un propósito creado A los barrios y ciudades enviado La palabra la tomo Como si fuera una bazooka en mi mano En Dios confiamos Seguros con él caminamos Amor, hipo, pasión, revolución De la calle rescatado Con una sola misión Amor, hipo, pasión, revolución De la calle rescatados Con una sola dirección Ni party, ni lo que era Ni mar y ni botella Con Cristo estoy relajado Esta vida está buena Ni party, ni lo que era Ni mar y ni botella Con Cristo estoy relajado Esta vida está buena La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.